Pienes, ¿me tienes penado? ¿me tienes? Oh si me tiraste tu Oh si me tiraste tu Ay me tiraste tu Como si nada Dijo Suena como con flex Ninguna, no tengo nada A ver, la voy a matar Acha, acha, acha Acha Ok, a ver si quiere pelear conmigo ahora Dale los pies, dale una bala en los pies y la hacha Y a ver que sacas de información Que sacas de información Dale, dale, ya, con la hacha, con la hacha Dale otro, dale otro ¿Con qué? ¿Cuántas balas crees que tengo? Cero Ya, ya, ya Tienes cero Tienes cero ¿Sabes que me encuentran? Sí Vamos, pues Ahí vas Ya, ¿Quieres tratar otra vez? Sí, pero más fácil Es fácil Ok, pues Volviera ¿A qué? ¿Qué vas a hacer al baño? ¿Quieres jugar, Eduardo? ¿Juega? ¿Qué vas a hacer al baño? 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 No puedo, no puedo, no puedo, no, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Le vas a dar a la pared. Te dije. Mira el perro. Allá. ¿Crees que el perro me agarre? Sí, ahí viene ¡Corre de tu... ¡Mátalo! Perro viene aquí ¡Dale! No veo nada, no veo el punto ¡Dale! ¡Aquí vamos a venir! ¡A venir, lo siento! ¡Oh, ya me vio! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Diosito! ¡Y recuperé la policía! ¿Crees que es esto? ¡No! ¡Más muchísimo! ¡Abre el hogarro! ¡Y este va a venir! ¡Tijeras! ¡Por aquí! ¿Dónde está? ¡Oh, viene! ¡Ahí viene ese tipo! Voy a pasar por aquí ¿Crees que me escuchen si entro por aquí? No ¡Ahí viene! ¡Oh, ya me vio! ¡Uuuh! ¡Pero, perro, perro! ¡Ay, qué haces esto! ¡Se cae en el R2! ¡Si ves el punto ahí! ¡Qué haces! ¡Tienes un mosteía! ¡Solo puchas R12 cuando están en frente de ti! ¡Pero! ¡No, ni le di! ¡Y ahí viene el perrito! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay, no tengo excavatoria! ¡Ay, Diosito! ¡Ahí viene el perro! ¡Te voy a dar con esto! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Tú también quieres! ¡Tú también quieres! ¡Ay, toma! ¡Y toma! ¡Y ah! ¡Uy! ¡Eso es mío! ¡Una lección, niñote! ¡No, no, no! ¡Quiere aprender! ¡Quiere aprender! ¡Para!